Iniciamos esta edición estelar de CDN Fin de Semana con el presidente Danilo Medina que encabezó el acto de ordenación episcopal del Obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís. Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, ceremonia en la que representantes de la Iglesia Católica aprovecharon para condenar que la falta de oportunidades, desigualdad, violencia y descomposición social sean los patrones que primen en la humanidad. Patricia Duprecht trabajó la historia y nos presenta los detalles. En un acto solemne presidido por el Obispo de la Diócesis de Higüey, Monseñor Nicanor Peña en calidad de ordenante principal, la comunidad religiosa puso de manifiesto los grandes retos a los que se enfrenta el país, autoridades y los máximos representantes de la Iglesia. El Señor te considera como uno de sus índices. Hoy pon en tus manos la abundancia de su gracia, pues cuanto hizo Cristo en memoria de Él, lo has de hacer. Al pronunciar las palabras de despedida, el administrador apostólico saliente, Monseñor Rafael Felipe, señaló que lo que hoy se recibe es un carro sin reversa y una Iglesia acompañada por una feligresía agradecida y confiada. Mientras, el nuevo Obispo de la Diócesis de San Pedro, Santiago Rodríguez Rodríguez, fundamentó su discurso en la promesa de que se convertirá en un servidor de fe, unidad, comunión y amor fraterno. En esta misión y tarea, como servidor a invitación de Cristo, sumo y eterno Pastor, quiero ser el servidor de la unidad en la fe, el servidor de la esperanza fundada en Cristo, para cuando fallen las esperanzas. La lectura de ordenanza enviada por su Santidad Papa Francisco fue realizada por Monseñor Galef Abdalá, quien instó a actuar con plena autonomía e independencia apegado a los designios cristianos. Pues pedimos los dones del Espíritu Parágrafo, luz de los corazones. Con gran entusiasmo, parte de la feligresía respaldaba la designación del nuevo representante del alzobispado en la zona. Contentísimo con esa maravilla que el Señor ha hecho, que lo siga bendiciendo grandemente y capacitándolo más, y que nos unamos cada vez más con Él, en el amor de Dios. El Padre Santiago, que ahora es nuestro obispo, aunque sea de aquí, lo teníamos en Puerto Plata y somos felices. Además del alzobispo metropolitano de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, quien se desempeñaba como obispo de la diócesis de San Pedro, los diferentes obispos de las demás regiones del país participaron de la ceremonia religiosa. Patricia Dupré, CDN.